arianos hasta el 28 puede ser que lleguen algunas noticias en el plano laboral es una semana muy interesante para el plano afectivo para tauro bien la parte afectiva pero digo organizarse en la parte laboral sobre todo entre 28 y el 31 para géminis luna que ayuda a terminar cosas cancerianos entre 28 y el 31 bueno es como que se suavizan las cosas en el amor para leo en algunos casos va a haber atrasos esto de estoy esperando y no se me dio llega el jueves y no hubo ese llamado pero de todas maneras entre el 31 y el 2 ahí sí pueden venir excelentes novedades para virgo luna que destraba las finanzas miren para poder saldar para poder cobrar algún dinero librianos es una semana en que los librianos pueden tomar coraje para decir para escorpio aprovechar va a ser una semana de calma una semana de concreciones es una semana muy interesante para los escorpianos por favor aprovecharla para sagitario las cosas pendientes para resolver en el plano social diría o con contactos en esta semana se pueden resolver sagitarianos a ver capricornio un posible cambio aparecería en el trabajo es una semana en la que pueden tener logros laborales pero también van a estar muy conectados con ustedes mismos cabritas para acuario sigue el impulso digamos creativo diría que esta es una semana para concretar es una semana con reuniones con imprevistos que pueden aparecer porque se van a solucionar piscianos mucha pasión para los piscianos es una semana con mucha conmoción emocional con moción de conmoverse de sentirse realmente conectados con el corazón piscianos miren cómo se nos viene así que buena semana para todos nos vemos en la próxima en la próxima y CC por Antarctica Films Argentina